¿Quieres robos gratis? Pues está de suerte el día 1 de agosto de mi cumpleaños si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022 y si no llegamos te pondré muy triste venga suscríbete que es todo gratis que te suscribas te he dicho empezamos el tutorial venga vamos a empezar el tutorial esto es como el guitarjero habla como mola no yo era muy fan del guitarjero chavales vamos vamos dale dale ya a esto pues se me da de lujo pues se parece mucho mucho al guitarjero es igualito me ha gustado me ha gustado no he jugado nunca a este juego y me ha molado mucho ¿Qué pasa chavales? hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox estamos hoy en Robbits ¿A qué venimos hoy chicos? a poner unos códiguetes ¿no? pues venga vamos al lío vamos a darle aquí a nuestro evento ¿vale? al evento que haya por aquí le damos aquí en la parte izquierda tenemos un botón que pone enter promocode le damos y aquí chavales no tenemos que poner los códigos del juego ¿vale? actualmente estos son los códigos que hay activos el primero de todos es zanx 380 acá está vamos a cajarlo ahí me da error porque tenemos que tener el rango estar para poder canjear este código vale recordad lo tenemos que tener el rango estar para canjear el código que acabo de decir el siguiente código es zanx 380k amateur para poder canjear este código tenemos que tener el rango amateur me da error y lo por aquí deberías tener el rango amateur para poder canjearlo el tercer código es este heart style vale que nos va a dar 125 puntitos y el último código es zanx 380k vale este es el último código que ha sido publicado vamos a ver si lo podemos caer o le ahora sí mira tenemos 250 puntos y tres estrellas perfecto perfecto esto le damos aquí al botón de danza y podemos elegir diferentes saltos pero siempre se tira al suelo se tira todo el mundo al suelo a mí ese no ole ole bueno chavos voy a dejar un par de viditos más para ahí espero que os haya gustado este vídeo suscribiros activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego